Las pacas son una opción hasta para las personas adineradas. Los más pachientos también han visitado Pakistán. Los negocios de estas tiendas de ropa de segunda han proliferado en mercados y barrios de Managua. Nosotros tenemos precios desde dos cordos a la pieza. ¿Dos cordos a una pieza? Hasta 300 cordos a la pieza. Acompáñenme a buscarme una piecita de dos pesos. A ver, Juan. Aquí tenemos la pieza de dos cordos. Enseñá, papá, a tener razón. A las seis de todo para llevarnos. Yo creo que alíñame unos dos sacos, papá, para el Canal 8. Lo voy a vender. Esta falda está buena para la Greta de La Llana, una periodista de Canal 8. Esto le queda a la Carla de Canal 8. Hay otra categoría. ¿Esto cuánto vale? Tenemos aquí a tres por diez la pieza. Tres piezas por diez pesos, a tres pesos. En los barrios nos encontramos a Michelitas Boutique con un nuevo negocio que permite ayudar a la economía de la familia. Pues gracias a Dios me va bien. No hay ningún día que deje de vender. Aquí en Michelitas Boutique les ofrezco ropa americana calidad super premium. Que está en la misma condición de nueva, sin ningún detalle, en perfecto estado. Michelita, por ejemplo, este vestido que tenés vos. Sí, este vestido es de mi tienda. Ah, ya, que seguramente tiene un costo de unos 250, pero si te vas a otra tienda es más caro. Así es. Y los de TN8 no esconden lo que visten. La productora Evelyn Lambert sí ha comprado su ropita en las pacas. Por supuesto, el pantalón que ando lo compré en una tienda de segunda mano. Y barato, porque mira, está rajadito. Ah, bueno. Antenor, esa es la moda. Ah, ya te entiendo. Esa es la moda, sí. Yo creo que es una buena opción. Hay incluso algunas piezas, Antenor, que tienen todavía la marca de nuevo. Mucha gente del canal, gente de otros medios, Antenor, porque he ido a lugares donde me he encontrado a gente de otros medios también. La mamá rata que has comprado, ¿cuánto voy a costar? A ver, yo compré una camisa que me encantó y me costó 50 córdoba. Pablo, también productor de TN8, confesó que no esconde su ropita usada. Yo pienso que es saludable para tu bolsillo, primeramente, saludable para el medio. Esta, ¿cuánto te costó? No, bueno, esta no es precisamente de paca, esta me la regaló mi esposa, pero en general una camisa de paca, 200 pesos. Las pacusas le han llamado la atención a la presentadora Epifanía. Pero sí, ya he comprado y he ido muchísimas veces porque encontrás variedad de ropa. Lo más barato, ¿cuánto te ha costado? 10 córdoba. Me alegro que estés vistiendo vos ropita de segunda, media vuelta, y te queda buena la de segunda, mira, tenés razón. Está buena la de segunda. Sin duda, la ropa de segunda es adquirida hasta por las personas que ni nos imaginamos. Su calidad y gusto para usarlas llama la atención de muchos. Les informó Antenor Peña Solano en Crónica TN8.